El 26 me ha llegado al pueblo que me ha pedido. Estuve en Perú ahora, es una montaña. Hoy al final se está a verlo todo perfecto. Se puede hacer algo bonito así, incluso se puede poner en la calle. Si me pasó frío con esta abrigo. Perfecto. Para colorizar, estamos colorizando. Sí. Perfecto. En este momento te surge un proyecto. El 1 de julio fue la bajada y el 5 de octubre va a subir. Digo que no, para que te cuelga. Pero no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. Bueno, ahora mismo estaba ya mandando algunas crónicas. Lo. ¿Bien? López. Quiero que me salió. No.